Me sentí a mortalidad llegar a ti, tan perdida como un barco sin luz, del trabajo más esclava del reino, apenas tiempo ni para el mar. Amor, un relámpago en la oscuridad, amor, latigazo de electricidad, amor, terremotos acudiéndome, la noche se convierte en día junto a ti. Corazón, corazón, no te pido amor, necesito sentir, infrar mi cuerpo. Corazón, corazón, nació otra fe, en tus brazos me vuelvo a estremecer, se hierva la sangre por mis penas. Corazón, corazón, no te pido amor, no te pido amor, no te pido amor, no te pido amor. Amor, un relámpago en la oscuridad, amor, latigazo de electricidad, amor, terremotos acudiéndome, la noche se convierte en día junto a ti. Corazón, corazón, no te pido amor, necesito sentir, infrar mi cuerpo. Corazón, 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 nació otra fe, en tus brazos me vuelvo a estremecer, se hierva la sangre por mis penas. Corazón, corazón, no te pido amor, necesito sentir, infrar mi cuerpo. Corazón, 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 no te pido amor, necesito sentir, infrar mi cuerpo.